Soy diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y quiero mandar un saludo a Venezuela desde la fiesta del Partido Comunista de España que se celebra aquí, además, tengo que decirlo, en mi barrio, un barrio popular que se llama Villa de Vallecas, al cual estáis todos y todas invitados. Y este mensaje es un mensaje de fuerza ante los momentos que estáis pasando en Venezuela, ante el bloqueo criminal que está impulsando Estados Unidos con la misma virulencia que se ha aplicado contra Cuba. Pero yo sé que hay un pueblo digno y que va a resistir.